Enojo especialmente con el gobernador de Córdoba y el gobernador de Salta el tema de los colectivos en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, justo dos áreas que están en poder de cordobeses. Tanto el ANSES como los colectivos, como el Banco Nación que controla hoy las UBES. Parece que además es la tormenta perfecta, ¿no? Digo, para la relación entre Javier Milei y obviamente el cordobesismo hoy representado justamente por Sallora. Muy, muy enojado. Hay un rumor que anda dando vuelta en los últimos días que es que también se la va a agarrar con los funcionarios cordobeses que están en el gobierno. Por ejemplo, con Ferraro, ¿no? Ferraro... No, con Giordano. Ah, con Giordano. Perdón, con Giordano. Hasta ahora no pasó nada con Giordano, hubo mucho run-run en redes. El propio Milei, que ha estado activísimo en su viaje en Twitter, le daba likes a mensajes que pedían justamente la cabeza justamente de Osvaldo Giordano, titular del ANSES. Recién hablábamos justamente de eso, ¿no? Su esposa, es la diputada Alejandra Torres, votó en contra justamente el pasado martes en esa votación fallida de la ley Ómnibus. Sí, y ayer, el miércoles... Creía y confiaba, sí, creía y confiaba, Milei, en que después de haber trazado esta relación con el cordobesismo, con Schiaretti y con Giordano, dándole lugares fundamentales en el armado del gabinete, iba a tener la fidelidad y el apoyo. Lógicamente, eso no se dio y obviamente hasta allí llegan esas acusaciones de traición. Después el vocero presidencial, Manuel Adorní, le bajó un poco el precio a esto, dijo no se le va a pedir todavía la renuncia ni la cabeza a nadie, pero están en la mira. Hay un tuit que no sé si podemos recuperar, que ayer teníamos para mostrar, ahí está, ¿no? Este es el tuit de la discordia, ¿no? Porque, claro, Alejandra Torres puede votar como quiera, puede pensar diferente del marido. Alejandra Torres, ahí lo vemos a la pareja, ella es diputada de Córdoba y votó en disidencia justamente en ese famoso artículo 5, que fue el que provocó la ruptura. Hasta ahí venía más o menos todo bien. Obviamente la relación estaba tensa. Me ha causado mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser mujer, D, no podemos tener opinión y criterio propio. Pero ¿por qué estamos mostrando esto? Porque Milley retuitea, retuitea o laikea muchos de sus seguidores y sus influencers. Mostremos lo que está abajo del tuit de Alejandra Torres. Lo que él tuitea es contra Córdoba, ¿no? Contra los cordobeses. A ver si lo podemos leer, acerquen la pantalla. Lo que dice el tuit de abajo es muy fuerte. La mujer del director del ANSES del gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres, votó en contra. Deberían echarlo a él inmediatamente por traidor. Acá está el nudo de la cuestión y lo que ella dice, pará, yo tengo opinión propia además. Y recordemos que este hombre es un técnico, ¿no? Es un técnico, no es que es un militante político. Esto sigue estando, por ahora siguen en funciones, pero sigue estando en el aire y también es lo que queremos hablar con Andy Ferreira, a quien estoy esperando desde las 2 de la tarde porque es nuestro movilero que está en Córdoba y en Córdoba está la cosa muy caliente, como decíamos recién con Maxi. No, el clima está fuerte porque muy abiertamente contra Córdoba y contra Santa Fe se han manifestado muchos dirigentes de la Libertad Avanza. Exactamente. El ojo es obviamente con el gobierno de Sariora, creían que tenían esos votos, insisto, creían que habiendo cerrado filas con el esquiaretismo, que dicho sea de paso también les aportó un caudal de votos importante, justamente en la elección de noviembre, buena parte de quienes habían votado en algún momento a Esquiareti lo hicieron también por Javier Milei. Es una provincia que ha sido tradicionalmente anti-kisnerista también en sus votaciones. O sea, el cordobés banca el cambio para entenderlo de esa manera y hoy muchos cordobeses se van a ver perjudicados, seguramente, a futuro y a futuro inmediato, si esto se sostiene, también con el aumento del colectivo. Bueno, vamos a ver cuándo podemos hablar con Andy Ferreira. Mientras tanto me hiciste la tarea, pongamos a Willy, que yo le vengo dando tarea a Willy, para ver si me voy un poquito más contenta a mi casa sobre esta fantasía que tenemos todos de que, no sé, en algún momento los precios van a bajar. Es lo lógico, ¿no? Sí. Es lo lógico que bajen algunos. Pero es una lógica dentro de la Argentina donde nadie baja los precios también. Exactamente. ¿Vos tenés alguna data que me ilusione? ¿Así? Además del zapallo y la batata o solamente bajó el zapallo y bajó la batata. No, no. Vamos a empezar como corresponde. Primero lo malo y después nos guardamos lo bueno para después. Lo que vos digas. Dale. Primero lo malo y lo mostramos ahora en pantalla. Febrero suba en lo que va de febrero de alimentos, ¿eh? Lo malo. Y mirá qué malo. Es bastante malo. María Laura, porque tenés el queso cuartirola que clavó 43% de suba. ¿Qué suba, mamita? Zanahoria, 33%. Sal fina. Bueno, por lo menos a dejar la sal. 27%. Cebolla, también mejor dejarla. Al costadito, 38%. Así que te diría que esto es lo malo. Vamos a lo bueno, que es lo que te gusta, María Laura. Dale. Vamos a lo bueno ahora. Que bueno, tenés la banana. Mirá, ojo, había subido mucho. 6,25% de caída la banana. 9,4% la batata. Vamos a la batata. Vamos a la batata. Ahora me sumaste la banana y el choclo. Aguante el zapallo con 20% de caída. Sí. Y el choclo 11,78% de baja. Este relevamiento, como siempre lo consignamos aquí la fuente, es de relevamiento que hacen en un supermercado de toda la canasta de alimentos y los principales bienes que se venden en los supermercados. Así que acá está entonces el ranking de lo malo y de lo bueno de un febrero, te diría, bastante agitado también en los precios que se estima, mismo lo dijo el Ministro Caputo en las últimas horas, con una inflación que va a ser del orden de abajo del 20%, pero calculo, debería ser cerca del 15%, dado que impacta y muy fuerte en la inflación de febrero, transporte. Transporte está impactando fuerte. O sea que solamente algunas verduras o alguna fruta, no nos va a bajar la prepaga porque nos mostraste que aumentó un montón. Estaba pisado, venía pisado durante el kinerismo. Las tarifas están pisadas. Venían pisadas durante el kinerismo. El combustible está pisado. Pisado por el kinerismo. El colectivo está pisado. Pisado por el kinerismo. ¿Solamente podemos tener esperanza en las verduras? Hasta ahora venimos por ese lado. Lo único que te diría es que si vos medís la inflación, hay consultoras que te hacen inflación semana a semana, de todos los bienes y servicios de la economía. Y en eso viene, por lo menos febrero, lo que está mostrando esta segunda semana, viene bastante de menor aceleración de precios que la primera. Es decir, tendrías una, crucemos los dedos, un descenso gradual de la inflación en función de lo que estamos viendo. Como siempre, te lo contaminan la corrección de los precios que vos hacías referencia, lo que estuvo pisado durante los últimos años de la gestión de Alberto Fernández, pisado alevosamente. Y que, bueno, hasta generó faltante productos en muchos casos. Acordate de aquel nefasto fin de semana que no hubo nafta en la Argentina. Nos vamos a Córdoba, lo conseguí. Estoy esperándote, Andy Ferreira, desde la una de la tarde porque ahí también, en el centro del país, están sucediendo las noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, María Laura. Contanos cómo está el clima allí. Saludos para todos. El clima político, teniendo en cuenta lo que está pasando con el subsidio, cuáles son las reuniones más importantes y qué pudiste escuchar de lo que se dejó trascender, de cómo viene de aquí en más. Bueno, María Laura, un saludo para todos. Aquí está nublado en Córdoba, pero más temprano llovió. Esa lluvia no logró apaciguar lo caliente que están los, o mejor dicho, las autoridades de la provincia y también de la municipalidad de Córdoba luego del anuncio ayer de la eliminación de este subsidio al fondo compensador del interior, en definitiva, al transporte urbano en las provincias. Más aún teniendo en cuenta que el subsidio va a seguir llegando a Lamba, está bien, con algún tipo de retroceso en ese sentido, pero en definitiva, este criterio hizo que las autoridades de la provincia en Córdoba y también de la municipalidad de esta misma ciudad, dijeran que se trataba de una cuestión meramente unitaria, ¿sí? Volviendo a los viejos tiempos de la pelea entre federales y unitarios, y en ese sentido, las autoridades de Córdoba hicieron referencia y exigen al gobierno nacional que haya una reunión la semana próxima, urgente, para ver de qué manera se pueden zanjar estas diferencias. A ver, ¿estás hablando concretamente de Yaryora, del gobernador? ¿Él es el que está pidiendo esta reunión urgente? Sí, Yaryora en definitiva ha cedido a la municipalidad de Córdoba, las autoridades de transporte de la municipalidad de Córdoba, que sean la voz en este reclamo. Yaryora tiene una postura clara, ¿sí? Que este subsidio nacional siga llegando a la provincia de Córdoba para que junto con el aporte provincial puedan seguir sosteniendo el transporte urbano en Córdoba capital, lo mismo que el transporte interurbano en el interior de la provincia de Córdoba y los urbanitos, así conocemos a los transportes urbanos de las localidades más grandes que tiene el interior de la provincia, caso Villa Carlos Paz, San Francisco, Río Tercero, entre otras. Bueno, Yaryora está con esta posibilidad de darle al secretario de transporte municipal la voz para el reclamo ante la Nación. Ayer el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Paserini, encabezó un reclamo a través de un comunicado de la legión de intendentes de la provincia de Córdoba y también de otras localidades importantes del interior del país para hacer mención a este reclamo con mayor volumen ante la Nación. Pero lo cierto es que Yaryora todavía no habló y se espera que definitivamente en las próximas horas tome un rol más protagónico en este sentido. ¿Sabés qué, Andy? Me interesa saber qué dicen los cordobeses de a pie de todo esto. Seguramente a lo largo del día y después de esta medida estuviste hablando con ellos. Cordobeses que han apoyado este gobierno, que han apoyado con su voto en su gran mayoría. ¿Qué es lo que escuchás? ¿Qué le pasa al cordobés de a pie? Antes de pasar a escuchar a los cordobeses que están detrás mío, te cuento que la Red Bus es la tarjeta que se utiliza en la ciudad de Córdoba para el transporte urbano. Y el gobierno nacional pretende que se empiece a utilizar la tarjeta SUBE, como utilizan en Buenos Aires. Es un convenio que ya se firmó en agosto del año pasado, tal vez ya en campaña del gobierno anterior y del candidato Sergio Massa. Y en este sentido, ese convenio no se puso en vigencia, porque siguen pagando con la tarjeta Red Bus. Claro, claro. Y la tarjeta TIN en el transporte interurbano. Pero la pregunta... ¿Cuánto puede demandar la instrumentación, la implementación de esta tarjeta SUBE en Córdoba? Bueno, dicen las autoridades que entre 60 y 90 días, como ocurrió en Rosario el año pasado. Le quiero preguntar al señor que pretendo saber... Bueno, si está dispuesto a pagar un boleto de mil pesos, por ejemplo. No pasa por estar dispuesto, no. Si te lo impone el gobierno, la municipalidad, lo que sea, no nos queda otro. A los usuarios no les queda otro. Si me dice si estoy conforme, para nada. ¿Y alcanza el ingreso mensual para poder afrontar el costo de transporte diario? No solamente para afrontar el costo de transporte diario, sino todo lo demás. Todo lo demás, el gasto que tiene cualquier persona en el país, no alcanza el sueldo. Para nada. ¿Hay que resignar por otro lado, hay que ajustar por otro lado para poder moverse? Yo te respondo con una pregunta. ¿Ajustar hasta dónde? Ya no damos más. No damos más. Lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias, no sé si de gobiernos anteriores. No sé si culpa de alguien. Culpable hay. ¿Quién es? No sé. Pero los usuarios siempre, en todo sentido, siempre hay que pierden. Claro. Gracias. No, por favor. También quiero mencionar que Córdoba fue siempre bastante reticente a quitar este tipo de tarjetas o empresas intermediarias, que son las que, en definitiva, utilizan los usuarios para poder pagar el transporte urbano y el boleto. Le pregunto a otro señor. Bueno, no. Señor, ¿cómo estás? Señora. Señora, a ver, le pregunto. ¿Está muy caro el transporte? Es que no pago yo el transporte. Soy jubilada. Usted es jubilada. Entonces no lo pago. Usted está dentro de los atributos de la tarjeta de Redbus y del gobierno provincial. Andi, Andi, vos seguramente a lo largo del día hablaste con la gente y viste cómo es más o menos el clima. Entienden que hay que hacer un ajuste, los cordobeses, porque, bueno, han leído la plataforma de Miley y en su gran mayoría lo han votado. Ahora, ¿qué les pasa con esto? Que de golpe, de un día para el otro, se haya dejado de pisar, se saque el subsidio de golpe y que de ahora en más el colectivo pueda costar hasta mil pesos o más, ¿no? Claro. Primero hay que esperar a que esto se instrumente. Cuando la gente empiece a pagar ese boleto, que puede ser 600 pesos, porque en definitiva si la provincia de Córdoba sigue subsidiando y la municipalidad también este boleto, no llegaría a ser de 1.120 pesos como es el cálculo que establecieron los empresarios en el caso de no tener ningún tipo de subsidio. Ahora, cuando la gente empiece a pagar mil pesos para viajar y utilizar un solo pasaje, pero más aún cuando tenga que hacer dos o hasta cuatro viajes como hacen muchos cordobeses, porque es una ciudad de 576 kilómetros cuadrados, la verdad que ahí va a empezar a sentirse en el bolsillo. Muchos están atentos a esta situación, porque en Córdoba el servicio de transporte es deficitario hace muchos años, desde el punto de vista de los traslados. Y en tal sentido, la gente yo no creo que esté dispuesta a pagar por un servicio que en Córdoba es malo desde hace muchos años y desde hace ya varias gestiones municipales. En tal sentido, esa expectativa que hay a lo que vaya ocurriendo y a las resoluciones que vayan teniendo esta disputa entre la provincia, la municipalidad de Córdoba también, por supuesto, y la nación, va a ser definitivamente la que va a cambiar el humor de la gente a la hora de pagar el boleto aquí en la calle. Bueno, el ser llora se manifestó hace días después de lo que pasó con la ley Omnibus por tuit, y bueno, dijo, acá estamos apoyando, nosotros apoyamos esta idea de cambio, pero hay enojo, ¿no? Hay enojo en el gobierno de Córdoba y de los cordobeses. Sí, la verdad que el enojo es manifiesto, tal vez no de las primeras líneas del gobierno provincial, pero es cierto que a través de algunas manifestaciones que han hecho en redes sociales, muchos de segunda y tercera línea de la provincia y también de la municipalidad de Córdoba han puesto, digamos, la voz en alto para reclamar por estos subsidios. Y muchos se atreven a decir, María Laura, que esta actitud que está tomando mi ley con las provincias en definitiva, pero fundamentalmente con Córdoba, porque ya llora está en el ojo de la tormenta tras el fracaso de la ley Omnibus en la Cámara de Diputados, y por el cambio de sentido de votación que tuvieron sus legisladores en esa Cámara, digamos, eso puede ser determinante, ¿no?, para el futuro de lo que ocurra aquí en Córdoba. Por supuesto que sí, me parece que es uno de los temas que también de alguna manera se emparenta, por más que no esté en el ojo de la tormenta, por ejemplo, Cornejo, hablamos con Cornejo, Juan Mayor, quiero sumar a lo que dice Andy, también es meter a todos en la misma bolsa, los gobernadores que han apoyado el cambio y muy cómodos no están con esto, ¿no?, con haberla ligado como si fueran otros gobernadores, el ejemplo que dio Cornejo en este programa fue Infran, por ejemplo, o Kicillof, y que la liguen todos y que estén todos en la misma bolsa. De algún modo también es lo que a Yarjora lo pone, lo enoja, digamos, ¿no? Claramente, bueno, Yarjora está en el centro del enojo. Me parece y espero que esto sea una fase más de una negociación áspera de un gobierno que tiene una impronta particular, disruptiva y con un presidente que tiene una personalidad también muy particular y muy fuerte. Creo que lo saludable sería que haya una instancia de diálogo posterior. De todas maneras, los gobernadores, al hablar que el boleto costaría 1.200 pesos, también están jugando fuerte con datos que no son del todo exactos. No son del todo exacto, Willy. Porque, de hecho, el fondo que está quitando es parte de los subsidios que reciben los transportes provinciales, ¿no? Y también hay que ver esto que vos hablabas antes de hilar fino, cómo va a funcionar. Me parece que el gobierno tiene que hablar. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Y a quién van a alcanzar los subsidios a la demanda y no a la oferta a través de la SUBE? Que viendo todos los problemas que hay con la SUBE, tenemos serias dudas de su implementación rápida, ¿no? Pero me parece que debería... La ciudadanía está muy intranquila, está muy angustiada. Tenía mucha expectativa, aparte, la ciudadanía con respecto al gobierno. Y esto no hace más que... Sigue teniendo, pero esto la está depositando. El clima cambió de una semana para acá y la angustia está otra vez avanzando frente a un clima relativamente esperanzador de una ciudadanía dispuesta a hacer un esfuerzo. Entonces me parece que, bueno, va a haber que, nuevamente, poner los pies en la tierra, bajar los decibeles y transmitirle a la población tranquilidad. ¿Hay señales, Maxi, de que esto esté por pasar, bajar los decibeles? Yo no las veo, pero quizás las ves vos. En principio no, y por eso le preguntábamos antes a Cornejo, para que quede claro, digo, porque insistíamos si Cornejo... Cornejo ha sido el anfitrión de estas reuniones, no era uno más, ¿no? Digo, tiene una relación muy cercana con Patricia Bullrich, en algún momento hasta se rumoreó que podía llegar a ser su vicepresidente. Y después fue uno de los primeros, ¿no? Digo, en abrazar a Milley cuando era el candidato del cambio, ¿no? Digo, fue uno de los primeros en acercarse, alineó a la tropa dentro de Juntos por el Cambio, esos 10 gobernadores, permitió que otros se acercaran, digo, se abrió en algún momento justamente ese seno de 10 gobernadores que tiene Juntos por el Cambio. Hace 10 días atrás se sumaban otros gobernadores peronistas, muchos de esos no terminaron votando la ley Omnibus, otros sí, el caso de Jaldo, insisto, no está todo roto, depende en algún punto del propio Javier Milley que levante el teléfono y que acerque posiciones con los gobernadores. Claro, pero que sus últimas señales han sido lamentablemente estos tweets, retweets, likes, que no ayudan a nada. Gracias, Sandy, muchísimas gracias. Les quiero contar que vamos a hablar de lo que está haciendo Milley ahora. Nos importa mucho porque se va a juntar nada más y nada menos que con el Papa. Se va a juntar con el Papa después de todas las cosas que le dijo y que dijo en campaña básicamente.